La boda la celebraban Calmándoles el mintote Hoy se casó el huitlecochiel Con un hurraca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa ¡Vamos! ¡Huy, huy! ¡Échale con payita! ¡Y dale a bachitos pa' güey! Ya estaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Y estaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un alfarro Rodado pero comprado Comprado con su dinero Que hasta se quitó el sombrero Que hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el huitlecochiel Con un hurraca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa ¡Vamos a salir, compadre! ¡Vamos a tapariendo! Y arriba la ruta ¡Vamos al río sonora, compadre! ¡Vamos! ¡Vamos al río sonora, compadre! ¡Vamos a tapariendo! ¡Vamos!